Le mando un saludo a mis hermanas, a mi hermano Jera, a mi primo Alfredo, a las familias de los plebes, de los músicos. Un saludo para las familias de Tripe Norte, los de Grupo Delta, Nuevo Rebelde, el Marquito Estoy, Chiquete, Vitolía, toda su familia. Le mando un saludo a todo Culiacán, a mis tías, a mis primos, a toda la clica. Y para mí también, porque pues aquí estoy yo. Ahí estamos mi gente, mándenos mensajes. Para mi novia Sonora, para Tijuana y para todos lados. Para Guadalajara, una novia que tengo. Te saludo, que quieren que le mande el pitín. Tengo tres novias, a veces las vamos a ver cada rato. Quedamos teniendo una fiesta. Y de hecho estamos esperando a los camaradas, que yo había comentado que tienen un grupo, el M Triple M. Estamos esperándolo y el pitín estaba cagando como siempre. Aquí andamos, plebe. Me metí el agua y puse su perra. Eh, plebe, aquí ando en un rancho, está bien bonito el rancho. La neta me gustó mucho, me gustó mucho este rancho. Le voy a cantar una romántica. Y con la música romántica, tuvo bien la vida, muy dura. A ver, ¿qué dice en los comentarios? Ya podaba en el demo de Tasmania. Dice José Luis González, un saludo dice Pitín. Un saludo para José Luis González, Pitín Antras, Pitín Marino, ahí estamos a la borde. Estamos al chingazo ahí, para que le den like a la cuenta y para que se suscriban al canal de YouTube como Pitín Oficial. Tengo frío, pa. Tengo frío. Y aquí, plebe, aquí está una fuente. Estoy bien narizomba, wey. Aquí está una fuente que está bien. Vamos a ver la nariz, wey. ¿Está, perdón, nariz? Sí. Te metes el agua, wey. Mira, wey, está todo mal, wey. Está mucha agua. Mira, plebe. Yo me voy a sentar aquí, wey. Hay lodo allá, wey, vente. A ver, ¿qué más dice por acá? Que onda, Sofía López, que onda, qué rollo. Un saludo para Nogales, dice. Un saludo para Nogales, su compa Pitín Antras. Mira a quién va llegando, oye. Mira a quién va llegando aquí. Compa Jorge. ¿Qué chau, viejo? Dice el lío, ¿cómo estás? Compa Brandon. Compa Brandon, oye. ¿Cómo estás, oiga? ¿Cómo estás, oiga? ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué andamos? ¿Ya bañó? ¿Eh? No, no me ha bañado, oiga. Tengo tres días, tengo tres días. Tengo tres días, sí, mañana. No, no, no. Tiene una naranjita, lo que hay aquí, agarrar una de pasadita. No, 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 no. Oye, en la mañana iba por los análisis del Pitín. Oye. Párate, ¿qué dice? Ay, mete un baño, loco. Venga, su madre. Cinco minutos, loco. Y llega todavía agarrando hacia acá. Y llega con la cajera, la administradora. Perdón, la recesión. Y dice, muchacha, me foto contigo, le dice. Y se le quedó la muchacha. Sí, es el Pitín, dijo la muchacha. Sí, le dije. Ah, bueno, y ya se tomó una foto, yo lo traía. De hecho, ahí voy a publicar las fotos al rato. ¿La enamoraste, Pitín? Sí, yo la enamoré. No, yo te pongo un yate y la fregada. ¿Cuánto tienes que llevar el Pitín? ¿Cuándo te lo trajiste? Como hace tres días, ¿verdad? Tres días. ¿Cuatro días? ¿Cuándo te miramos el domingo, ver? Sí. Sí, pues, es que estaba con su carnal, pues. Y su carnal lo quería ver. Y lo llevó a la clínica. A ver, ¿qué son los comentarios por acá? Yarel Estrada. No, para acá, irá, para allá. Hola, dice. Está muy oscuro. Mira, vamos a acá. Solo para, ¿cómo se llama? Compas, está en el lado. Me metí a la... A ver, me metí las patas de charco. ¿La caíta que el charco está allá? Sí, le sacaron un gatón, le sacaron la hueta. Muy bombo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Hay una palmona bien machita. Aclaren qué pasó, porque ya no es de los todes. Ahí va el corrido del... Cántale un corrido. Todo pasó en Obregón. Una bazooka tronaban. Esa gente del gobierno. Ese día lo desarmaban. Eran varios pistoleros. Los números piste en los números, los números, los del chateo. Tuvió una vida muy dura. Ah, ¿le los números? Sí, es que tú me hiciste nada. Quiero relatar, señores. Mas si no ofender a nadie. Que jale en el acordeón. De los pocos que más nos van a dar. ¿Qué talió, verga, con ellos? Ándale, pues, cabrón. De aquí los quería traer a la verga, porque... Ándale, rejudo. Mía, de ahí, grande. Oiga, aquí nos estamos hundiendo. No se vayan a hundir como el Titanic. Sí, allá están mojados, güey. En tu página. Plebe, triple norte. Triple norte, plebe. El grupo triple norte. Triple M, güey. Triple M. Triple norte. Eh, güey, la gente acá está muy mojado. ¿Y si vamos para allá para los juegos o qué? Para los juegos. Eh, güey, me voy a enfermar, compo, otra vez. A ver. Eh, plebe. Sí, van, plebe, para que sigan. Vamos a aventar el pitín a la alberca. Sigan al triple M, plebe, por favor. Grupo triple M. De pitín. De pitín antras. Pitín marino, de la orden. Brume, ese de vete. Sí, para que sigan al grumen, por favor. ¿Ya no hace rato, brume? Trupe. Es que, nadie, esa, este güey no me conoce, sí, este güey me decía Omar, pues. No, pero. Pero, es para que me sigan en la cuenta de Instagram. ¿Anda? Vamos a seguir con el rato. Que si quieres, ese qué es. Ah, que si quieres, eres el nariz de tu casa. No, pues, de aquí el 18 con los perros, si Dios quiere, ya, ya tengo la cita. No, es que me pongo un putazo en el tabique en un pleito. Así que ni era mío. No, ni era tuyo, era alguien pelionero. No, con el pelionero. Hay para que me agregue gente como DJ Drum oficial. Mira, el pitín me quebró el teléfono. No se alcanza a ver, casi. A ver, ¿qué dice aquí? Dile el pitín que cante. Cántenle una canción. Te voy a cantar. Para Jai Delin. Jai Delin, te voy a cantar la de. Pues aquí lo era, lo es y será. Lo jugo de la justicia, el señor de la montaña. También jefe en la ciudad. Amigo del buen amigo. ¿Qué? Es que es el live del pitín, no tuyo. ¿Eh? Mira, mira. ¿Quieres el live para...? Quieren que hable en el pitín. Dice que es el live del pitín, no tuyo. Ahí está. Nomás que... Espera. ¡Eh, pitín! Mire, gente, yo sé que este live es del pitín, que no es mío. Pero como es muy descuidado y cada rato va al baño... ¡Pitín! Dice un comentario, si tanto quieren el pitín, ¿por qué no lo ayudaron cuando andaba mal? Ahorita lo buscan y lo cargan con ustedes por los seguidores, dice. Como si a mí me interesara eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sácale el dedo! ¡Sácale el dedo! ¿Qué dice? Hezo a tu tío Gilberto. Sácalada para toser. ¿Ya sale el baño del pitín, gente? ¿Ya sale el baño del pitín, gente? y tiene un clavado saludos saludos no voy a tirar el teléfono aquí andamos a ir al albergue está chingón cuando quieran venir la muchacha a bañarse con el pitín y con con ahí como con un amigo que conozco aquí por ahí ¿cómo se llama usted? DJ wey DJ ¿qué más? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿usted se llama? me llamo Roberto ¿roberto qué? Roberto Tapia wey ¿roberto Tapia? ¿cómo le dicen? ¿eh? ¿cómo le dicen? el chukiki el chukiki para que vengan a bañarse con el chukiki con el pitín varios muchachos están invitados pero no quiero una quiero 30 muchachos aquí en alberca no quiero muchas más que 30 ¿quieren desfilar? ¿quieren para que desfilen? trae a hacer su baby door voy a cantar un corrido perro muchachos es más le voy a cantar una romántica una flor quise conectar pero no quiso el destino y no si me pueden conseguir el número de mi ex novia rosita me lo consiguen ahorita me lo pasan por favor hola amigos pues pitín hizo una transmisión en vivo y contó que se encuentra en Mexicali y también el por qué se salió de los toys los invito a que vean el video y se suscriban al canal por favor está buena de verla tira la rosita que está invitada digan la rosita que está invitada para acá para Mexicali van a estar los tucanes en el 12 aquí en el rancho de mi tío Dice Marquitos que cante la canción de quiero relatar quiero relatar señores más sin ofender a nadie que jale en el acordeón los grupos que más nos guarden rebeldes también canelo y Juan Villan y Arel Grande manden un saludo güey un saludo para Marquitos de Altama en la guarda pitín ante el marino vamos a cantar la del se bajó de un auto llego saludando no lo dice uno lo dice Gonzalo y por Mexicali y su deciso para la 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 pégale para el charco mira como la 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 le voy a contar un corrido para todo mi rancho puro rancho aquí un corrido para mi rancho para nadie más para el rancho que está aquí para mi tío y de mi primo y de mi tía y para los primos y para la familia para aquí nomás para ese rancho nomás eso es especial dice que mandes un saludo no mentira para todos que manden un saludo a Francisco Martínez Francisco Martínez saludo amigo pitín antra pitín marino dice salud pitín de aquí de Mexicali dice Cassandra un saludo para Cassandra en Mexicali de su amigo pitín antra marino a mi no me gustan los problemas me gusta estar feliz todo el año cuento con mucha gente a mi mando pues soy el señor al que apodan el mayo a una hora del novado y la señal tuve una vida la de Pedro antra la de Chube oye wey no te enseñe el mensaje tuve una vida mi escuela fue dura escuela de las calles si te dijo tu primo que le habló de Mario Aguirre va quien como a quien decías que era Mario Aguirre te acuerdas que te equivocaste de nombre Mario Quintero el de los tucanes que decía eh Mario Aguirre que te llamaba Mario Quintero le matan a Mario Aguirre y también a Lambertón el M se puso triste le hirieron el corazón tengo los mensajes todavía te dijo que el sábado te vas a ir a así para Tijuana a Tijuana cuando allá va a estar allá va a estar el vato ese que te quería entrevistar te va a llevar un señor que es amigo de tu tío si le estaban diciendo esa tarde cuando le andamos recogiendo nosotros los análisis que andamos a la vuelta le dijo que que te quería ver pues que te quería ver para pues le interesó pues o sea el personaje tuyo pues la voz tuya que dijo que a pesar de que estabas medio tronado o sea que estabas locochón que te valía madre que le gustaba como cantabas si no si si sabes quien es Mario Quintero eh no no sé quien es Mario Quintero Mario Quintero el de los tucanes de Tijuana el de los tucanes de Tijuana si al rato que llegue tu tío le vas a preguntar para que veas que no se te ha sido mentira güey si y ahora te voy a enseñar un mensaje para que la que dice un corrido de los tucanes ¿cuál? mmm háganse que llevo el hombre o los quitan o los quito ya saben con quien se meten vengan a rifar la suerte no me haces ese correo un chino comentario dice saludos mando saludos que es el de la gorra blanca del pitín soy su primo solamente que teníamos mucho que no nos mirábamos porque yo no estaba aquí aparte pero soy su primo vamos a cantarla fíjese nomás todo lo que pasé en el centro de reivindicación con Pedro y allá centro de reivindicación con Pedro allá en el reivindicante Pedro y el Vale y toda la clica allá del reivindicante los quiero mucho de toda la plebada allá de los centros de reivindicación y en este saludos para allá saludos para Culiacán para mi familia para mis novias que te ibas a componer ahí le voy a cantar un corrido enséñate a escuchar tú dijiste que te ibas a componer que querías salir adelante que dijiste llegando ey me siento mal ya no me drogo no tengo mucho me siento mal llévenme a checarte llevamos a hacer los análisis aún así no hacías caso y comías lo que te dijo el doctor que no lo hicieras sí entonces que le tienes que decir a la gente pues se le gana nomás de comer bien comer fruta comer yogures comer gelatinas para que me caigan en la panza comer cereal pero poquito no mucho no en exceso porque si no vas a tener un chorrero por toda la noche ya pega chorro con poquito con flea dice mándale un saludo a Ana porfa un saludo para Ana del pitín antra pitín marino a la orden cuando llegue la señora que te hace la comida le vas a decir que te pique fruta que dijiste que te gustaba la campamocha la campamocha sí ya tengo ya dices que te lo deje ahorita te comiste como tres gelatinas compa arreviatada yo tengo cocinera yo en mi rancho en otro rancho que tengo vivo solo eh tengo un rancho bonito un pinche rancho en chilo como se llama el rancho una saludos pitín Kimberly Castro un saludo dice un saludo para Kimberly Castro de su amigo su amigo pitín antra pitín marino en unas horas más personas en unas horas más vamos a estar mandando saludos por DM por DM un saludo y espera se le voy a contar unos cinco corridas nomás y tres románticas y ya porque ya me voy a dormir al rato ahí va ahí va empezó la fiesta la noche del pitín el pitín marino pitín antra personal de la marina suficiente artillería y un ocupo de rastreo y una sombra como espía y otro operativo ultra bajo ultra secreto iban por el objetivo iban por el macho prieto trrr bazúcar a la verga pum 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 sucede en Puerto Peñas Gonzalo en la batalla en el golfo se metieron hasta la boca de lobo al usar una luz verde ese gran grupo de asalto Gonzalo estaba en la mira y se le acercaban despacio pero el diablo nunca duerme nunca le gustó la noche se oyeron aquellos gritos esa es la super del once dana paola dana paola un saludo para dana paola de su amigo pitín antra marino y los asustados el peque gritaba con impaciencia ese gago grupo de salto no me acuerdo se me acabó la de en pirata vamos a cantar la del le apodan el meseta otros le dicen padrino su nombre ya lo conocen hasta los recién nacidos lo buscan por todos lados y el hombre y el hombre ni está escondido aquí está los dólares lo protegen también sus cuernos de chivo si no se arregla la buena lo soluciona con tiros el caso es que lo respetan sus amigos y enemigos la ley quiere detenerlo los contras quieren matarlo pero nadie lo ha logrado se les aparece el diablo y pasan pasan los años y el M se está ordenando las claves ya no son las mismas solo las claves cambiaron plebada no se preocupen atiendan bien el mercado las broncas yo las arreglo el menos que canta un gallo voy a cantar la de pedro no entra chuve que si porque andas aquí porque querías ayuda de que de estar en una alberca bonita preciosa una alberca un salón de fiesta bonito es un rancho precioso hay juegos para los niños hay parque hay para hacer para que estén los tucanes los grupos los grupos delta los nuevos rebeldes triple M los incomparables los incomparables los dile con quien vamos a ir el domingo ah pues el domingo vamos a ir con Mario con Mario Quintero y los tucanes hay para que estén enterados voy a grabar en vivo y van a grabar todo un fiestón que me van a hacer vamos a ir para allá para Tijuana para Tijuana vamos a ir con Mario Quintero con Mario Quintero vamos a estar allá grupo triple M a ver en que nos puede ayudar el viejo hay que ahí le voy a echar ganas voy a cantar bien bonito bien perro como siempre eh como cantan ellos triple 3M como canto como canto como canto yo y pues hay que echarle ganas para que me apoyen y me ayuden ahí imagínate que grabes con los tucanos imagínate que grabes con los tucanos que está pendiente esa grabación que harías yo me cago no yo me cago también quieres grabar con los jaguares de Sinaloa los mayitos los H100 H100 con la combatiza con la combatiza con la combatiza con la combatiza con la de aquí de Mexicali que canta la del Checo la del 6 que son ¿cómo se llama usted? se lo vi triple M triple M ¿cómo la canta en usted? sí cuando la pide sí ah pues la canta triple M la del Checo me gusta me gusta la de los números me gusta la del Mayo la del Chapo la de los Marinos me gustan muchas canciones románticas ¿cuál es la de los Marinos? la de los Marinos pero no entendí ay que canto otra la que me gusta la de Selva patrullar por donde yo quiero andense con cuidado no soy cualquier pistolero soy el Choliván también Cholovago esas misiones perras de las que yo hablo estoy a la orden con Iván Alfredo soy gente del Chapo a ver que él hace de pedo para que le brinque primero aquí traigo un cuereno con lanzagranadas es mi Dubalín y no lo cambio por nada de Emiliano Zapata es la pechera la pechera ni la barba los plebes tampoco no conoce el miedo donde nos bajamos nos miramos bien placoso aquí voy a andar para lo que se ofrezca con toda la gente y mi gente de mi empresa vengo de la guerra y en la guerra sigo no anden llorando si lo levanto lo fusilo traigo un general pero bien pendiente traigo un general alistado por corriente como los jaibiles que tira con granadas y misiles tuve una vida muy dura mi escuela fue una escuela de las calles por la primera y segunda por si tienen dudas duden preguntarme el camino es muy angosto enemigos y socios ahí donde anduve lo digo en pocas palabras yo fui de los antras me decen al chuve ahí estamos mi gente en una hora más vamos a estar mandando saludos por DM manda tu mensaje y que quieres que digan en el saludo que quieres que te mande el pitín pero al portar la pechera charola de guerra era muy distinto transitaste por todos los boulevares un ferraro un hamburgene y un camaro bye viejones una romántica una romántica que te vayan voy a cantar la de son unos ojos negros una romántica son unos ojos negros negros como sabaches señas particulares al gusto mío a nadie le confío ya más detalle porque mi corazón y el de ella es mío una flor quise conectar pero no que lo como la rosita pero no quiso el destino y no tuve a quien culpar solo fue por no llevar mi vida por buen camino los corazones se amaron pero faltó la experiencia los corazones se amaron y después se abandonaron y la causa fue la ausencia le mando un saludo a mis hermanas a mi hermano que era a mi primo alfredo a las familias de los plebes de los músicos un saludo un saludo para las familias de los tripe norte los de grupo delta luego rebelde el marquito estoy chiquete vitolía toda su familia le mando un saludo a todo culiacán a mis tías a mis primos a toda la clica y para mi también porque pues aquí estoy yo ahí estamos gente mándenos mándenos mensajes para mi novia sonora para Tijuana y para todos lados en el mensaje para Guadalajara una novia que tengo tengo buenas novia que quieren que le mande el pete tengo tres novias ahora te lo vamos a cada rato y para que le den like el video y nos compartan estamos de chingazo bravo ya probó los tiempos ¿qué es eso? ¿qué? ¿triple M? ¿no? ¿triple norte dijiste? ¿triple norte? ¿triple M? ¿eh? ¿triple M? ¿eh? ¿dije triple M?